Este fin de semana se llevó a cabo la jornada 13 del Campeonato Nacional del Fútbol Masculino, donde en el caso específico del Municipal de Pérez Celedón quedó con un marcador de 1-1 contra su similar de Santos. Este compromiso se disputó en el Reducto Generaleño. Con este resultado el equipo se mantiene en la posición 11 con 12 puntos, un punto más nada más que el Sporting, que se ubica en la posición número 12. Esos son los resultados de la jornada que se disputó el fin de semana. El equipo de Pérez Celedón tiene menos de la mitad de los puntos que tiene. El primer lugar, que es Alajuelense, con 29 puntos. Así que, bueno, se logró este resultado, un punto para el conjunto generaleño y le corresponderá en la siguiente jornada jugar de visita en la número 14 contra el Cruz por Cartaginés.